También es momento de que las chicas tomemos en cuenta los consejos importantes para la hora de maquillarnos. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del producto adecuado que nosotros debemos de utilizar para nuestras cejas. Sabemos que las cejas son una parte fundamental a la hora de realizar nuestro maquillaje y no utilizar el producto que nos convenga o que nos luzca mejor puede ser un desastre. Así que por eso le vamos a dar la bienvenida en esta ocasión a la experta Claudia Villanueva que nos estará dando los consejos y el producto adecuado que usted debe de utilizar. Muy buenos días, Claudia Villanueva. Buenos días, Astrid. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, es parte fundamental la ceja del rostro porque complementa básicamente todo el maquillaje. Así que primero que nada, como primer consejo, quiero decirles que vayan a un lugar donde le puedan dar forma a sus cejitas y de esta manera pues saber cómo maquillarlas para ir constantemente dándole la forma que necesita. Ahora bien, primero que nada, Claudia, quisiera destacar que nos dé a conocer cuáles son los diferentes tipos de productos que nosotros podemos encontrar ya sea en la tienda de maquillaje o donde nosotros podamos conseguir el maquillaje. Bueno, yo tengo tres fundamentales, pero ahorita con toda esta revolución de maquillaje se han dado pues más productos. Básicamente tenemos lo que es la pomada que es especial y específicamente para las cejas que tienen como muchos huequitos. No sé si tal vez tienen bastantes pelitos en este lado y en este otro no. Entonces es ideal la pomada para ese tipo de cejas. También tenemos los lápices que básicamente son para las cejitas que no hay, que no tenemos cejas, que tal vez el pelo ya se cayó, que tal vez las cejas son bien delgadas. Entonces vamos a utilizar un tipo de lápiz apropiado de acuerdo a nuestro tono también que voy a mencionar que si usted es de pelo negro, por favor no utilice un lápiz negro, sino que más bien un color que sea dos tonos mayor que el tono del pelo. De igual para la persona de pelo rubio, tiene que hacer dos tonos menor que el tono del cabello. Así que este es importantísimo recalcarlo. Por favor no se pinten sus cejas de negro porque se ven demasiado plásticas, demasiado dura la cara. Entonces no vamos a tener esa estética que queremos que el maquillaje proyecte. También está el producto en sombras, Claudia. También tenemos, eso iba a mencionar ahorita mismo, también tenemos el producto en sombra, que es mucho mejor para las personas que tenemos demasiado pelo en la cejita, que solo lo que tenemos que hacer es darle el toquecito nada más porque ya tenemos demasiado pelo en nuestras cejas. Entonces es ideal el polvo. También quiero mencionar que para tener un look mucho más natural, que tal vez no queremos maquillarnos, por ejemplo en este calor que hace en San Pedro Sula, este tipo de productos que son como para las máscaras, para las pestañas. Entonces este tipo de productos es bastante esencial si no queremos maquillarnos demasiado y solo le damos el toquecito, ya vienen con el tinte y solo damos también igual peinar las cejitas si estamos más que listas. Yo creo que es importante, Claudia, en esta ocasión saber el tipo de producto que nosotros vamos a utilizar y como usted lo mencionó, según la cantidad de pelo que nosotros tengamos en nuestra ceja, porque muchas veces tal vez tenemos bastante pelo y podemos cometer el error de utilizar un gel, que yo creo que no sería necesario. Tal vez un poquito de sombra y darle relleno a los huequitos que están por ahí sería lo indicado. De hecho yo tengo esta ceja hecha y esta no, quería hacerla en vivo, no sé si se ve bien, disculpen. Y lo que voy a hacer básicamente que tengo bastante pelo pero tengo hoyitos, entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar una brocha diagonal plana y voy a trazar básicamente donde tengo los huequitos, no sé si se puede apreciar, pero eso es lo que me hace la pomada. Yo utilizo pomada por lo mismo porque la pomada me brinda toda la cobertura que yo necesito en esos huequitos de las cejas. Claudia, y es importante también difuminarla al finalizar para que no se quede como el exceso de producto. Sí, así es, no hay que tomar demasiado producto, preferiblemente ir poco a poco. Y no sé si ustedes han visto los cepillitos que vienen en los set de brochas, esto es precisamente para difuminar las cejas si se nos ha ido demasiado oscura, la pasamos suavemente por la ceja y de esta manera estamos difuminando el producto. Para la ocasión en la que las chicas utilizan gel, ¿es importante, Claudia, destacar el tipo de pincel que nosotros vamos a utilizar o no? Sí, es un pincel especial que viene en forma de diagonal y es bien plano, generalmente son un poquito más pequeños que este, pero también vienen juntos individual de esta forma y vienen juntos uno en dos, digamos. Yo para resaltar la cejita, al final lo que hago es pasar un poquito de corrector para poder levantar y darle un poquito más de luz a la ceja. Y limpiar el área porque probablemente usted que es experta, ya tiene la práctica, tiene los cursos de maquillaje en esta ocasión, las chicas que no son muy expertas pueden cometer algunos errores y ahí está el corrector que nos va a ayudar en ese momento para eliminar esos errores que hemos cometido. Exactamente, así mismo lo dijo Astri, el corrector básicamente aparte de levantar la ceja es corregir tal vez un trazo que se nos haya ido de por fuera o un pelito que no tiene que estar ahí. Entonces eso nos ayuda pues a corregir esa parte del maquillaje. Hay personas, Claudia, de que tal vez definitivamente no tienen cabello en sus cejas, o sea, literal se hacen la ceja ella misma. ¿Cuál es el producto que tienen que utilizar el correcto para que no se les vaya a ver? No es una ceja muy falsa, sino que una ceja adecuada al test de su piel. Yo prefiero el lápiz. El lápiz es mucho más suave, el lápiz es mucho más fácil de controlar. Si esa persona que no tiene cejas se delinea con la pomada, se va a ver demasiado fuerte, demasiado estructurada. Entonces el rostro se le va a ver como que más grueso, por decirlo así, y no se va a ver delicada, que es básicamente lo que se necesita cuando nos maquillamos, vernos delicadas, vernos simples y sencillas, pero bonitas. Entonces yo prefiero una persona que utilice este tipo de producto en sus cejas, que no tiene ceja absoluta. Ya me ha tocado maquillar a personas que no tienen cejas porque se les caen. Sí, por la edad y por esas cosas, entonces yo prefiero mejor el lápiz. Es mucho más natural. En esta ocasión, algún último consejo que le quiera brindar a las chicas ahí en casa para que tomen en cuenta a la hora de poder escoger el producto adecuado. Sí, como lo dije al principio, lo mejor es ir a un lugar donde usted escuche que cada 10 personas que van, 9 salgan contentas con sus cejas. No se deje guiar por publicidad y esas cosas, sino que vaya a un lugar donde puedan darle forma a sus cejas y de esa manera ya va a poder utilizar el producto correcto y poder hacer su cejita como debe ser. Y tal vez no cometer el error porque una amiga utiliza este producto, yo también lo tengo que utilizar o tal vez a mí me funcione, ¿cómo le funciona a ella? No, definitivamente el maquillaje es diferente para todos los rostros, así que si vamos a probar, hay que recalcar eso de que tal vez no nos puede quedar bien, si no nos puede quedar mal. Realmente probando, probando es que nos damos cuenta qué tipo de producto es el ideal para nosotros. Claudia, si nos recuerda sus redes sociales para algún consejo que quiera, alguna televidente o en esta ocasión algún tutorial de las clases que usted está realizando. Claro que sí, en Instagram me encuentra como ClaudiaVHN y en Facebook como MakeupClaudiaV. Bueno, muchísimas gracias Claudia por habernos acompañado en este lunes, iniciando la semana y por supuesto con consejos de maquillaje. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias Claudia, pase un feliz día en este momento. Después de estos consejos que hay en casa, ustedes tomaron en cuenta, nos iremos con Casey. Teacher, y no nos voy a口 ir como a salirtecón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!